¡Ay, nos olvidamos! Ya, pero las preguntas sí las vas a tener ahí. Ok, ok. A ver, ¿cuándo tú planteaste un síndrome? Voy a hacer las preguntas generales y después voy a ir al detalle. Ok. En el motivo de consulta, ¿hasta cuántos motivos de consulta acepta un motivo de consulta? Se pueden aceptar hasta tres motivos de consulta. ¿Con las palabras del paciente o las palabras técnicas? Con las palabras del paciente. ¿Qué significa hemoptisis? Es tos con sangre. ¿De dónde viene la sangre? La sangre puede venir por el... Cuando uno hace mucho esfuerzo, puede lastimar la tráquea y eso puede ocasionar hemoptisis. ¿Tú crees que la hemoptisis de este paciente venga de la tráquea? Yo creo que viene de... De los alveolos. Ah, viene del pulmón. Y hemoptisis, la sangre es del pulmón. No es de la tráquea, es la sangre de allá abajo. Óyeme, ¿y qué diferencia tiene con la hematemesis? La hematemesis es vómitos con sangre y puede estar acompañado con comida también. Ya, entonces viene del tracto digestivo, ¿verdad? Sí. Óyeme, háblame de la semiografía del dolor torácico que tiene la paciente o el paciente. Al existir una condensación pulmonar, ¿existe una inflamación y daño del tejido pulmonar? Yo le estoy preguntando, yo le estoy preguntando semiografía del dolor torácico. Y usted me está hablando de semiogénesis. Me iba a comenzar a hablar del motivo, del por qué. Sin embargo, yo lo que le estoy preguntando es semiografía. ¿Qué diferencia hay entre semiogénesis, semiografía y semiotecnia? Semiogénesis es el por qué del dolor. Semiografía es cómo está localizado el dolor. ¿Y semiotecnia? Serían las maniobras que yo utilizo, que en este caso sería el interrogatorio, para explorar el síntoma o el signo. Entonces, semiografía es la caracterización del síntoma. Es el alicia fredusa del síntoma. Cuando yo te pregunte semiografía, es el alicia fredusa. Porque tú vas a ir a ver tu caso clínico al hospital. Va a tener hemopticio, dolor torácico en su clínica. Y tú vas a tener que aplicarle al alicia fredusa para caracterizar y hacer una buena historia de la enfermedad actual. ¿Entendió? Sí. Dígame el concepto, lo que significa alicia fredusa. Alicia es la aparición del dolor, la localización, la irradiación. La frecuencia. No, no. La A, aparición. L, localización. La I, irradiación. Después viene una C. La C es de... Continuación del dolor. El carácter. Carácter. Las características. El carácter del dolor. Después la otra I. La otra I significa... Intensidad. Sí, me olvidé. ¿Y la A de Alicia? Aparición. Aparición es la primera A. ¿Y la última A? Es... Alivio. ¿Cómo se atenúa el dolor? ¿Cómo se alivia el dolor? Después viene fre. ¿Qué significa? La frecuencia. ¿Y qué? Cuando dices frecuencia, ¿qué quiere decir eso? Si es continuo. Disminuó, si es... Si se le disminuye haciendo una maniobra. ¿Qué diferencia hay entre frecuencia y duración? Duración es el tiempo que dura. O sea, es el tiempo en el que se manifiesta el dolor. Le dura 10 minutos el dolor, ¿verdad? Sí. Y frecuencia tres veces en la semana. Una vez al mes. Ok. ¿Ya? Y la... Y en la última parte del recurso, Alicia Fredusa. S.A. No me recuerdo S.A. Síntomas acompañantes. Ah, ok. Mira qué pregunta más OPA. Óyeme, ¿cómo tú relacionas los antecedentes de este paciente con el diagnóstico que tú has planteado? ¿Qué valor tienen los antecedentes del paciente con el diagnóstico que has planteado? Bueno, a pesar de que uno de los antecedentes es que tiene una diarrea durante un año. Otro de los antecedentes es... Otro de los antecedentes es... Si bien ese es el antecedente duro porque es el que te dice que hace un año tuvo un cuadro de arreico que se estudió y era una giardia. En los antecedentes, él viene perdiendo peso. Y esto es un antecedente. Por tanto, yo me hago la pregunta. ¿Será que se alimenta bien? ¿No se alimenta bien? ¿Qué ha perdido peso? En los antecedentes, tiene un herpes. Y eso yo lo... Es decir, que no es... No está junto con la enfermedad. Sin embargo, cuando yo junto esas tres cosas, ¿de qué me habla? Cuando junto que ha perdido peso, que tenía una diarrea crónica y que tiene un herpes, ¿de qué me habla esos antecedentes? ¿De un síndrome de inmunodeficiencia humana? Verdad, me hablan de que hay un sistema inmune comprometido. Y entonces yo digo, ah, estoy planteando una tuberculosis pulmonar. Se relaciona con esto. Porque en la tuberculosis aparece en este tipo de pacientes. ¿Qué antecedente familiar de importancia tú estarías preguntando a este paciente? Pensando en una tuberculosis. Si alguien de su familia o de su entorno familiar con el que él se relaciona, tuvo tuberculosis o tuvo antecedentes de tuberculosis. Perfecto. El contacto establecido. Sin embargo, cuando tú estableces el tratamiento a tu paciente, no tienes en cuenta eso. No te vas a la casa a ver, a explicarle a la familia todo lo relacionado con la tuberculosis. No te vas a la casa a hacerle pruebas de tuberculina a los contactos de este paciente a ver si alguno es reactante. En la casa tengo que poner quimio profilaxis a los pacientes que están conviviendo con él. Entonces, tú tienes que tener en cuenta, rígate el antecedente que tú lo identificas para el paciente. Sin embargo, para los que están conviviendo con el paciente, no lo tomamos en cuenta. ¿Me entiendes lo que te digo? En el tratamiento de toda enfermedad infectocontagiosa, tú vas a tener en cuenta la tríada ecológica. Hombre enfermo, hombre sano y vía de transmisión. Bien, en ese sentido. Háblame del mecanismo de producción de la fiebre del paciente. Bueno, el vacilo, él pudo bien adquirir el vacilo como un pirógeno exógeno, que éste activan los pirógenos endógenos que viajan hasta el cerebro, donde las células endoteliales activan el centro termorregulador en el hipotálamo, ocasionando escalofríos, taquicardia, taquipnea y diaforesis, para intentar eliminar esa bacteria. ¿Cuáles fueron los receptores que identificaron que había un agente pirógeno circulando? ¿Cómo se llaman? Los que mandan la información allá arriba. Porque las toxinas de esos pirógenos los han irritado a esos receptores. Termoreceptores, termoreceptores, ¿verdad? Son los receptores térmicos de temperatura. Sin embargo, también hay otra vía, que es la que yo pienso que tú me has hablado, que hay una vía sanguínea, no solamente nerviosa, sino una vía sanguínea, donde se ha activado la cascada de la inflamación frente a los pirógenos endógenos. Hay pirógenos exógenos endógenos y se están liberando citoquinas inflamatorias que estimulan el centro termorregulador. ¿Cuál es la citoquina inflamatoria o cuál es el mediador químico que más estimula al centro termorregulador? No, no recuerdo. Las prostaglandinas, las prostaglandinas. Explícame el mecanismo de la tos de esta paciente. Bueno, al ocasionar la infección primaria, hay una inflamación y un daño al tejido pulmonar. Cuando existe esa infección primaria es cuando la bacteria, el vacilo de Koch, se instala y ocasiona daño a los vasos sanguíneos en el área afectada y se activa el mecanismo de la tos ocasionando que enviemos información hacia el cerebro y este hasta el asa anterior y este devuelve la información a los músculos del diafragma, a los músculos del diafragma, a los intercostales y al esternocleidomastoideo, los músculos accesorios para provocar la tos. Más o menos. Bueno, tengo receptores también mecánicos, sensoriales a nivel del pulmón donde está el proceso inflamatorio. Por vía aferente, sobre todo vagal, llega la información al centro de la tos que está en el bulbo. Tronco encefálico. En el bulbo está el centro de la tos. El centro de la tos procesa la información y una vez que la procesa por vía eferente, la información baja. Al hasta. Asa no. Hasta. Al hasta anterior de la médula donde están las neuronas motoras. De ahí va por los nervios periféricos hasta los intercostales. En los intercostales y al diafragma y al esternocleidomastoideo. Le dice a estos músculos que se contraigan, sobre todo al diafragma, y cuando se contraen, aumenta la presión intratorácica. Y al aumentar la presión intratorácica, la glótis se abre y yo toso y espectro. Emito el sonido y sale la espectoración. Explícame el mecanismo de producción de la falta de aire de esta paciente. Bueno, este... Todo se da por una lesión una vez que existe un foco de gom y esta lesión puede ocasionar dilataciones y... Estas dilataciones son de los bronquios, llegan a inflamarse y eso es lo que ocasiona el dolor toráxico. No, yo te pregunto, disnea. Ah, ya. No sé, doctor. Hay un foco de condensación inflamatoria por la tuberculosis, como tú dices, ahí en la base del pulmón y se compromete la hematosis. El intercambio gaseoso de oxígeno y de CO2 se compromete. Al comprometerse, porque toda esa base no está trabajando bien, hay hipoxemia y hay hipercacnia. Y los quimio-receptores identifican eso. Y viene lo mismo. Los quimio-receptores le mandan la información al centro de la respiración. Allá en el bulbo, el centro procesa, baja la información al hasta anterior, del hasta anterior al nervio periférico, a los músculos de la respiración, se ponen a trabajar los músculos y yo... aumenta mi frecuencia respiratoria. Pero esta vez fue el centro respiratorio, no el delatoso, el que activó esos músculos. Oye, dime la clasificación del IMC. Ah, este... Menor a 18 es muy bajo peso. De 18 a... a 25 es peso normal. De 25 a 30 es sobrepeso y mayor a 30 es obeso. Él está con muy bajo peso porque tiene 17. Vas a revisar la última clasificación de la Organización Mundial de la Salud. ¿Ya? ¿Cuál es la diferencia entre crepitantes y subcrepitante? Porque tú me dijiste que al examen físico le habías encontrado subcrepitante. ¿Cómo fue que lo encontraste? ¿Qué fue lo que sentiste? Bueno, los crepitantes son húmedos cuando hay un proceso inflamatorio y es cuando se escucha agua, cuando se escucha que está con agua los alveolos. No, no, porque si tienen agua los alveolos es derrame pleural o es edema intersticial o es edema alveolar. y tú en esa condición cuando hay edema alveolar hay crepitante. Pero la pregunta es ¿cómo tú sabes al examen físico que tiene crepitante el paciente o que tiene subcrepitante como tenía este? ¿Cómo tú escribes en la historia paciente que presenta crepitante? Porque tú el edema alveolar no lo vas a estar viendo. Eso no se ve. Sin embargo, tú sí auscultas algo que tú escribes en la historia subcrepitante en base derecha. ¿Qué fue lo que sentiste? Muy bien, son estertores húmedos como tú, los dos son estertores húmedos de las condensaciones inflamatorias o congestivas, la insuficiencia cardíaca también. El crepitante se ausculta un ruido al final de la inspiración. Es un ruido anómalo que no tiene que estar. Lo simulamos como el roce del pelo cuando nos hacemos así en el pelo o cuando echamos sal en un caldero caliente triné así rechina, ¿no? Ese sonido se parece al del crepitante y del subcrepitante pero el crepitante se ausculta al final de la inspiración y el subcrepitante se ausculta en los dos tiempos en inspiración y en expiración. Esa es la diferencia. Óyeme, tú decías que los ruidos cardíacos estaban rítmicos. ¿Qué es lo que es R1? Primer ruido cardíaco. El primer ruido es el cierre de las válvulas auriculoventriculares. Segundo ruido. El cierre de la válvula aórtica y pulmonar. Tercer ruido. El tercer ruido es el tercer ruido se escucha cuando el corazón hace un funcionamiento o cuando cuando se esfuerza un poquito más al hacer la la contracción. Claro, cuando el cuando la aurícula izquierda se quiere vaciar en un corazón que está insuficiente en un ventrículo izquierdo que está insuficiente ella no puede vaciarse completo y ese esfuerzo que se llama patada auricular o ritmo de galope ese esfuerzo que hace la aurícula bombeando sacando ese poco de sangre último hace que la pared del ventrículo vibre y eso yo lo esculto como un tercer ruido cardíaco un ruido sobreagregado al segundo. ¿Por qué este paciente está taquicárdica? Este paciente es varón es por la fiebre no ahí no lo dice ahí no dice que es por la fiebre bien pudiera ser por la fiebre ¿verdad? porque durante la fiebre el pico febril puedo tener taquicardia aunque hay enfermedades como la fiebre tifoidea que hay disociación pulso-temperatura tengo fiebre y la frecuencia está baja Ya puede ser por su pérdida de peso el cuerpo necesita más oxigenación entonces llega al corazón Si pierde peso tú crees que si pierde peso el paciente va a necesitar más yo creo que perdería peso y necesita menos porque ahora es menos masa muscular la que tengo que metabolizar ¿Qué está pasando si ya yo te dije a ti que había una hematosis que estaba comprometida porque tengo una condensación por una tuberculosis ¿Cómo está esa sangre? ¿Cómo está la sangre? ¿Estará bien saturada de oxígeno? Está hipoxémica ¿verdad? Sí Entonces la sangre que está saliendo del ventrículo izquierdo por la aorta está hipoxémica ¿Cierto? y la que estás entrando por las coronarias que salen de la aorta y que le están nutriendo al corazón está hipoxémica por tanto disminuye la fuerza contractil ¿Sí? Por tanto la sangre que está saliendo es decir tengo un corazón que ahora no trabaja lo suficiente como yo quisiera que trabajara pero además la sangre está hipoxémica ¿Cómo le está llegando la sangre al cerebro? Hipoxémica ¿Quién identifica en el cerebro que la sangre está falta de oxígeno? El centro vasomotor del vulvo ¿Ese identifica recuérdate del reflejo valoreceptor que también él trabaja con ese centro identifica que la sangre está hipoxémica hay isquemia y él lanza catecolamina ¿A dónde van las catecolaminas para generar aumento de la frecuencia? ¿Aló? 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 No, 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 no sé doctor ¿Al nodo sinusal ¿Qué función tiene el nodo? El nódulo es encargado de es parte del sistema de conducción del corazón acompañado del nódulo aurículo ventricular pero el sinusal ¿Qué función tiene en particular? Él es el que inicia la despolarización una vez que se excita que se estimula el nodo sinusal es el que genera una frecuencia a un ritmo determinado Entonces parece que el nodo tiene receptores beta que las catecolamina encontraron y le han dicho trabaja más rápido y el nodo en vez de trabajar a 80 latidos por minuto está trabajando a 112 y qué bueno porque yo sé que si la frecuencia aumenta el gasto también me aumenta porque el gasto es igual a volumen por frecuencia y yo lo necesitaba porque este hombre está con neumonía con una neumonía a tuberculosis entonces yo necesitaba que esto se redistribuya bien la cantidad de sangre y que mejore el funcionamiento cardíaco No te niego que pudiera ser la fiebre la causa ¿Ya? Pero quiero que también te quede claro este otro mecanismo y que te lo tienes que estudiar sí o sí porque son los cinco mecanismos de control de la presión que vimos en cardio por tanto eso te lo tienes que saber al dedillo Este es el de respuestas químicas del sistema nervioso este mecanismo Óyeme Dime cinco estructuras que estén localizadas en fosa ilíaca izquierda Fosa ilíaca izquierda el ovario izquierdo puede estar también el final del colon descendente el colon sigmoides parte del intestino delgado 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 ahí abajo no me estoy equivocando es el intestino grueso y más solo eso fíjate que yo te lo estoy dejando porque tú me has hablado de ovario y junto con el ovario ¿quién está? la trompa está la trompa también es decir que ahí termina la trompa de falopio por tanto también la tengo que mencionar y ahí también hay vasos sanguíneos y hay nervios periféricos entonces también puedes apoyarte también en los vasos a ese nivel que pudieran ocluirse y dar dolor ok óyeme háblame de qué fue lo que se incorporó nuevo a la escala de Glasgow la escala de Glasgow siempre ha valido 15 puntos y tiene tres componentes la parte visual la parte motor y la parte verbal pero en el último análisis que se hizo de la escala le han incorporado algo qué fue lo que incorporaron me vas a escribir por whatsapp anótatelo me vas a escribir por whatsapp y me vas o te lo sabes no lo vas a revisar y me vas a escribir por whatsapp eso es pregunta de examen y me vas a escribir por whatsapp qué fue lo que le incorporaron nuevo ya no se te olvide porque lo estoy poniendo aquí para anotarte eso hoy es decir cuando terminemos aquí usted saliendo lo va a revisar y me lo va a decir ok en el resumen sindrómico tú hablabas de un síndrome febril de qué tipo el paciente de un síndrome de un síndrome de un síndrome